Hola jóvenes, ¿qué tal? Acompáñame con los errores más frecuentes en el ángel. Mira por acá. Mil maneras para morir, papá. Manera de morir, número 300. La raíz del más allá. Atención, chicos. Error bastante común. Cuando tú tienes raíz cuadrada de X más Y, muchos alumnos que piensan, ¿no? Que esta raíz se destruye. ¿Cómo profito así? Como raíz de X más cuánto más raíz de Y. Y no, escúchame. Esto es diferente. No son iguales. Entonces, profe, ¿se puede distribuir? Sí, pero no en una suma. Si no sabes dónde, papá, ¿sabes dónde? En una multiplicación. O sea, si yo tengo la raíz de X por Y, yo puedo hacer esto. La raíz de X y todo por cuánto, papá. Y todo por cuánto, papá. Por la raíz de Y. Si no lo sabías, chicos, ya lo sabes. ¡A la bájete! ¡Chau!